buenos días raza buenos días saludos para todos todas mis amigas mis amigos resulta ser que viene a cargar pero ando de buitre aquel colega está primero pero acá adentro está uno entonces me dijeron metas en el número 8 que estoy en el número 8 y yo hice caso a lo que me dijeron allá en la oficina bueno pues me meto a las 8 pero nada nunca se acordaron que aquel amigo está primero pero no soy tan buitre porque ya me dijeron que se va a esperar para que se meta él y luego sigue usted ah pues entiendo claro que me espero entonces pues al parecer son estos rollos que están aquí a nuestros tubos o unos como esos así que vamos a esperar para que se arme la carguita y luego pues hacer lo que el colega enlonar también y luego fugas fugas para irnos así está la situación andamos de buitre andamos de buitre andamos de buitre no puede ser hay más tubos así que ahorita se arma el cargamento y vámonos y ya salió el colega ahora sigue el otro no puede ser con el amigo lleva 20 minutos si no se quiere meter pues lo mientras le limpio aquí lo limpiamos acá hacemos el aseo y nos limpiamos por acá que se me ven acá todo bien para arriba ay no 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 y si ve que aprovechamos el tiempo para traerlo acá un poquito más limpio está bien porque no más que hay que darle una pasadita y le limpiamos por este lado y también por acá ya están hablando el amigo oiga métese no sea gallo le están diciendo dale métese ¿para adentro? pues si para adentro ah bueno pero por qué pues es que me buitrearon no no creo que te van buitrear pues para que te metes es que ya me dijeron no pues quién sabe oye fue mucho chisme no ahora que me acuerdo yo estaba limpiando aquí pues está bien pues que se meta pues a mí que yo le sigo en esta parte de acá y así con todo con todo con todo con todo con todo con todo aquí vamos a limpiar aquí le limpiamos acá a detrás de las toallitas de que según matan el 99% de las bacterias a segundo a segundo ya viene anda amigo me quiero ir vaya por fin que bueno que bueno ahí va entrando el amigo bueno yo sigo limpiando que todo no acabo nuestros amigos se tardan mucho se tardan mucho jejeje ahora voy a hacer un cafecito mientras aprovechando que estamos parados de Oquis ya compré un espejito ahí estoy y otro para la maniobra del lado ciego no nada más para el lado ciego sirve mucho ese espejo sirve mucho es muy útil aquí ya traigo dos espejitos muy perris perris bueno nuestros amigos no se mueven déjame hago mi panecito tostadito y mi cafecito ese amigo ya acabo y esta se va ay no bueno sigo con lo que sigo pues ya me hice mi almuerzo sabrosón panecito con crema de cacahuate que es sabrosón pero ahora dicen que ya sigo yo ahora si ya sigo yo ah bueno vamos a ver si es cierto ya anda ya el amigo bueno por fin nos cargaron y ahora por fin amarramos ahí quedó el amarre y por lógica pues nos sigue nos sigue la lona ya no le dije como van los amaros porque luego como me pesqué el chisme hace rato tanto esperar no mejor hacemos esto rápido y así queda y que sea más rápido el asunto esto de en lona porque parece que ahí viene el agua ahí viene el agua apuremonos se me ocurrió ponerle protectores aquí en esquinas estas de los barrotes porque cuando pongamos la lona en esa misma esquina de esos barrotes me va a venir rompiendo bien la va a romper y se me ocurrió meterle esquineros así que si baja la lona que así yo le presionas para allá a hacer fuerza vas a reventar la lona pues no le metí bandas y aquí lo mismo mejor así lo ya con las mismas ligas le estiramos y ahí queda así va la lona primero la parte de atrás ahora que pongas la otra la voy a abrazar por acá así más o menos ya con la otra va por encima y ahí la tenemos lista preparada más que esto del aeronazo no sé si se cansen a ver y escuchear aquí en el micrófono no me deja, no me deja me arrebata el galón el hombre la mueve pero ni modo le seguimos le seguimos si no fuera por lo del aire no me llevaría a acabar ya no más esto y ya está aquí está empatado aquí está empatado normalmente le ponemos ahí una banda oiga nada más ya está ya no más quería mostrar la parte aquí porque lo de ahí más ya quedó ya me quedan ya me quedan tengo esos barrotes regresados con esa banda y todo muy sujeto bien amarrado bien padre vámonos vente que ahora si ya me cansé saludos el chucho quien lo saluda ya me voy porque ya es bien tarde sigamos adelante y aprendiendo